Buenas a todos, es viernes 20 de septiembre y vamos a hacer un resumen de cuatro temas de las cosas más importantes que me gustaría señalar esta semana. Lo primero y más importante, en los últimos tres días empieza a haber una escalada en el frente norte entre Israel y Hezbollah en el Líbano, teniendo en cuenta que Hezbollah es quien domina ese país, quien gobierna ese país, por más que los shiitas, o sea Hezbollah, no son la mayoría del Líbano. El Líbano tiene una estructura en donde fue creado con el sueño de que los cristianos maronitas iban a ser los que gobernasen, ya que en ese momento cuando se creó el Líbano eran el 55%, pero con el paso del tiempo el Líbano fue cambiando su demografía y al principio fue dominada por musulmanes, esencialmente sunitas, y desde los años 80 ha tomado el poder cada vez más fuerte el grupo radical islámico shiita, Hezbollah, con el apoyo de Irán. En la actualidad Hezbollah también es una fuerza política, también es una fuerza militar y da un montón de servicios para los shiitas, y algunos que no son shiitas se quieren acercar porque, por ejemplo, en una farmacia del Líbano no vas a encontrar tantas cosas y en una farmacia de Hezbollah sí lo vas a encontrar. Dicho todo esto, debido a que el Líbano ha estado gobernado por Hezbollah, los sunitas y los maronitas no quieren que Hezbollah los lleve a la edad de piedra para enfrentarse con Israel. Pero tiene una dualidad. Por un lado, no pueden decir a viva voz que Hezbollah es quien está llevando el país al desastre porque tienen tensiones internas y por otro lado intentan declarar públicamente su solidaridad hacia Hezbollah. ¿Quién tiene que decidir en estos momentos qué es más? Si es más libanés o si es más shiita. Si es más shiita va a ser fiel a la línea ideológica shiita y se va a sacrificar por su patrón shiita que es Irán. Y si es más libanés va a proteger que Israel no ataque todo el Líbano como ha prometido. Dicho todo esto, lo que hemos visto es una acción bélica militar muy importante en donde el servicio de inteligencia, por lo visto, dice Israel, y digo por lo visto porque este tipo de preguntas de quién fue, para mí es un poco irrelevante porque la pregunta central es quién tiene la intención de hacerlo y quién tiene la capacidad de hacerlo. Y las dos, en este caso, la respuesta es clara es Israel. Por lo visto lo que ocurrió, como ustedes ya deben saber, es que Israel metió en vipers y en otros aparatos antiguos explosivos en pequeñas cantidades que por lo visto al calentarse con la batería explotan. Este hecho requirió muchos meses muchos meses de preparación e incluso hay quienes dicen que tomó años. Ahora bien, lo que hemos visto en las últimas horas es que aquellos que de forma casi pabloviana, o sea, es una especie de reacción irracional. Critican a Israel, se han puesto evidentemente a criticar a Israel, pero sin nombrarlo. Sin nombrarlo. O sea, tenemos en muchos niveles. O sea, en general lo que vemos es una reacción desde los entes más irracionales, incluso antisemitas de la extrema izquierda, pasando incluso por gobiernos o por personalidades. Por ejemplo, fíjense lo que escribe uno de los personajes más nefastos que descubrimos en esta guerra, que es el secretario general de la ONU, que condena el ataque contra civiles de Hezbollah y todo el daño que puede haber ocurrido. O otro gobierno también, la línea está nefasta y aclarar. El gobierno español es el gobierno español y tiene miembros que proponen, promueven la destrucción del Estado de Israel. Pero por otro lado tenemos muchas fuerzas dentro de España que admiran, apoyan a Israel. Lo que pasa es que este gobierno especialmente se destaca por su línea irracional antisraelí, con tintes claramente antisemitas, cosa que no es nuevo en la historia de España. Y también tenemos, a ver, incluso el judío Wok. O sea, este tío me escribe esta frase que nos demuestra también una cosa que también lo vemos no solamente en este Wok, sino también en gobiernos como el de España o como el Secretario General de la ONU. Todas las personas que se llenan ahora la boca, solidarizándose con una niña o dos niños que han sido afectados por este ataque muy exitoso a Israel. En general no dicen nada antes del evento. O sea, no dicen nada cuando estos mismos niños son adoctrinados para ser suicidas. No dicen nada cuando utilizan a niños para ser túneles, como hizo Hamas, por ejemplo. O no dicen nada cuando los niños son utilizados como consumados. O sea, los niños les sirven para simular ser morales una vez que Israel decide responder. Entonces, esta inmoralidad, que es clásica de estos individuos, los ubica donde tienen que ubicarse. O sea, no son paladines de la justicia, no son gente moral. Son simplemente moralistas selectivos si les sirve para demonizar a Israel. Por lo tanto, descartemos a este tipo de personas porque no tienen una superioridad en los valores que defienden, ni mucho menos. Ahora bien, veamos realmente, entonces, si es tan así como dice tanto Gutiérrez como dice el gobierno español, que estamos hablando de que el objetivo eran civiles indiscriminados y el ataque no cumple la ley internacional. Porque para cumplir la ley internacional, Israel debería atacar a elementos que son combatientes. Y un combatiente, de acuerdo a la ley, es aquella persona que hace actos de combate durante buena parte de su jornada. Por más que la Cruz Roja dice que no, 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 hay que matarlo solamente al combatiente cuando está haciendo un acto bérico inmediato. Esa no es lo que dice la ley internacional, es lo que quiere creer la Cruz Roja. O sea, que un combatiente es aquella persona que incluso transporta misiles de un lugar a otro disfrazados de civil. Sigue siendo combatiente. En este caso, Fisbala le repartió los aparatos, los beepers a combatientes. Se hacían, todos los que hacían acciones bélicas. Es verdad que en este caso, si un civil, el esposo de una combatiente, tomó un beeper de casualidad, este va a ser una persona afectada. Pero en este caso, estamos hablando de que el beeper de un terrorista suele ir con él todo el tiempo, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los datos que acaba de anunciar ahora? Fisbala, reconociendo en un informe secreto que se filtró, qué es lo que ha ocurrido con ellos. Y los datos que nosotros vemos es, en este documento interno, Fisbala dice, por el jefe de la inteligencia militar de Fisbala, revelan, en la operación de artefactos explosivos, fueron eliminados 879 miembros de Fisbala, o sea, terroristas. Vuelvo a repetir, 879 no es el dato que dice habitualmente ahora Hezbala, que intenta minimizar el efecto de lo que ocurrió. De los cuales 131 eran iraníes, 79 yemenitas, y de estos 291 eran altos funcionarios, o sea, líderes. 291 eran líderes de Hezbala. 602 resultaron heridos de muerte, lo que significa que el número de muertos llegará más o menos alrededor de 1.509 quedaron ciegos. Y otros 1.735 sufrieron daños en sus órganos reproductivos, 905 de forma irreversible. Por lo tanto, si nos guiamos por estos datos, es evidente que el objetivo del ataque eran líderes militares de Hezbala, y los afectados fueron principalmente líderes militares de Hezbala, y por eso buena parte del mundo mira con sorpresa y admiración lo que ha hecho la Fuerza de Defensa de Israel, o el Mossad, específicamente el servicio de inteligencia a nivel internacional que tiene Israel en este caso. Es verdad, tenemos a Gutiérrez, a gobierno español, y algunos que otro UOC que van a decir que todo lo que hace Israel es indiscriminado, porque en el fondo, estas personas lo que niegan es el derecho a Israel a defenderse. Y cuando tú permites que todos los estados del mundo se puedan defender, salvo uno, lo estás discriminando. ¿Y saben cómo se llama discriminar al judío? El nombre lo conoce. Vamos a otro tema. ¿Resulta que Cristina Kirchner acaba de hacer un discurso? Vamos a otro tema. Resulta que hace unos años, Cristina Kirchner, para poder criticar a la expresidenta de Argentina, para criticar a lo que llamaban los fondos buitres, que eran fondos que compraban deuda pública y según ella manipulaban al Estado argentino para someterlo a ciertas conducciones que... Y vamos a otro tema que me llegó esta semana. Resulta que la expresidente de Argentina, Cristina Kirchner, en el pasado, tuvo ciertas declaraciones problemáticas, cuando criticando a los fondos buitres, que son fondos que compran deuda pública. Lo que hacía, según ella, es que estos fondos buitres, entonces lo que hacían era someter a condiciones argentinas o hacer cumplir condiciones argentinas que el gobierno argentino no podía sostener y, por lo tanto, ella salió a criticarlos. Y como en los fondos buitres había unos cuantos judíos que habían comprado deuda pública argentina, ella no se le ocurrió mejor idea que hacer la siguiente comparación. Dijo que si alguien quería entender a los fondos buitres, tenía que entender al personaje de Shylock del mercader de Venecia. Muy bien, miren, Shakespeare no era antisemita. Él escribió una historia, una novela, llamado El mercader de Venecia, en donde Shylock es el personaje judío, que él es humillado constantemente por los no judíos y él intenta explicar que es un ser humano. Y los diálogos que tiene Shylock son diálogos en donde dice, pero es que acaso yo si me pinchan no me va a doler, si me sacan sangre no me va a doler, soy un ser humano. O sea, Shakespeare no presentaba a Shylock como una persona especialmente negativa. No así en la última película que vimos con Al Pacino, en donde muestran al Shylock, que era Al Pacino, de una forma nefasta y claramente antisemita. Lo que pasa es que cuando presentaban al mercader de Venecia, la gente que no vivía con judíos, los judíos habían sido expulsados en 1291, o sea que no vivían con los judíos. Estas personas que odiaban a los judíos, aunque no vivían con judíos, le arrojaban tomates a Shylock, lo insultaban y demás. Y ese odio lo vimos en la película del mercader de Venecia, la última con Al Pacino. Entonces Shakespeare era una antisemita, pero el personaje de Shylock se transformó con un personaje que se asocia al antisemitismo. Entonces ella dijo esta frase y comparó a los fondos buitres con Shylock y nos dejó pensando, o sea, ¿sabe ella el significado de este paralelismo antisemita? ¿Lo entiende? ¿Sabe qué era lo que producía Shylock en el imaginario público en Londres? O sea, en otras palabras, ¿lo hizo por burra o lo hizo porque es profundamente antisemita? ¿O que es rebuscadamente antisemita? No lo sé, pero fíjense lo que hizo esta semana. Esta semana, no sé bien qué quiso explicar, pero dijo esto. En Praga hay un cementerio, un cementerio viejo, muy viejo, 700 años, un cementerio judío. Es un cementerio que tiene árboles muy altos, frondosos, viejos, y las lápidas están todas destruidas, tiradas, dadas vueltas. Muy viejo. Bueno, ese cementerio fue preservado bajo las órdenes de Hitler porque quería que fuera el único testimonio del paso de los judíos por la tierra. Aprendamos a partir de esto, primero a respetar al otro, a entenderlo, y a saber que de eso depende que podamos construir un país mejor o tengamos un país fallido. Lo importante es, los nazis creían que en Praga iban a crear una especie de museo judío en donde iban a demostrar qué había ocurrido con esa cultura llamada al judaísmo. Y para exponerle, decir, nosotros eliminamos a todos los judíos de la paz y la tierra, la cultura de ellos era esta. Y en, por ejemplo, el actual sinagoga esfradí en Praga, están acumulados todo un montón de restos de lo que ellos consideraban que iba a ser un museo de la muestra de ese judaísmo. Ahora bien, ¿qué habrá querido decir con este paralelismo que parece que está totalmente desencajado de todo? Otra vez, esta mujer cuando habla de temas judíos confunde. Y la pregunta es si está ella confundida o si es suficientemente manipuladora para promover todo tipo de nivelos que no son muy amables para una persona que se presenta como humanista, como defensoras de la coexistencia entre todo tipo de personas diferentes, entre ellos los judíos. Veamos entonces un pequeño resumen de lo que ocurrió esta semana. Les ofrecemos un resumen de lo que ha sucedido la última semana en los diferentes frentes de Israel. En Gaza, en la arena sur, las fuerzas de las FDI continuaron sus actividades en el sur y centro de la franja de Gaza, incluyendo ataques a instalaciones de Hamás, que operan en recintos civiles. Las FDI anunciaron el colapso de la Brigada Rafa de Hamás y la destrucción del 80% de los túneles en el eje Filadelfia. Dos soldados de las FDI murieron y siete resultaron heridos en un accidente de helicóptero. El portavoz de las FDI informó que en los tres meses de actividad en Rafa, más de 2.000 soldados de Hamás habían sido abatidos, incluidos los comandantes del batallón Tel Al-Sultán de Hamás. Durante la semana pasada, aviones de la Fuerza Aérea Israelí continuaron atacando a operativos y a instalaciones terroristas que operaban en sitios civiles de la franja de Gaza para planear y llevar a cabo ataques terroristas contra las FDI y el Estado de Israel. En cada caso, se tomaron medidas preliminares para reducir posibles daños a civiles. El uso de instalaciones civiles, como escuelas y hospitales, para fines terroristas es típico de las actividades de las organizaciones terroristas en la franja de Gaza, especialmente jamás, jamás sigue manteniendo poder bélico. El 14 de septiembre de 2024 dispararon dos cohetes desde el norte de la franja de Gaza hacia Ashkelon. Uno fue interceptado y el otro cayó en el mar. Hamás informó que desde el comienzo de la guerra habían muerto 41 252 palestinos, la inmensa mayoría de ellos mujeres, niños y civiles inocentes. Los medios de comunicación más irresponsables suelen repetir este dato. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que han abatido unos 18.000 soldados de Hamás. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el ratio suele ser uno civil por cada militar, la cifra de fallecidos en Gaza se acerca a las 36.000 personas, la mitad de ellos terroristas. Unas palabras sobre el día después en Gaza. Osama Hamdan, alto dirigente de Hamás, declaró que, tras la guerra, el movimiento deseaba que la franja de Gaza fuera gobernada por un gobierno de consenso nacional palestino, del cual Hamás formaría parte, junto a la autoridad palestina. Hamás anunció que se habían celebrado reuniones con representantes de otras organizaciones palestinas en la franja de Gaza para tratar de formar un urgente gobierno de unidad nacional. La prensa israelí, creo yo, tiene una enfermedad que arrastra desde hace unos cuantos años. Y es que tú tienes la mayoría de medios de comunicación que son enfermamente anti-Netanyahu. O sea que si Netanyahu se tira al mar para salvar a una niñita que se está ahogando, la prensa israelí va a decir que Netanyahu no sabe nada. Y tenés otros medios, especialmente cada 14, que son enfermamente pro-Netanyahu. O sea que mi consejo es que si podés acceder a materiales en hebreo, es mejor ver podcasts y diálogos mucho más profundos que circulan especialmente en YouTube. Ahí tenés materiales de mayor calidad. Yo personalmente intento minimizar mi exposición a los medios de comunicación israelíes porque me dañan más de lo que me ayudan. Sin embargo, cuando hablamos de encuestas, hay varias empresas que dan encuestas y el sistema funciona que hay un pool, o sea, hay una base de datos de personas que se voluntarizan y que son divididas más o menos por tendencias ideológicas. Y cuando alguien hace una pregunta, ellos responden. Lo que está ocurriendo es que estos pools de personas, de votantes israelíes, estamos viendo desde hace años que hay ciertas personas que deciden no participar y boicotear a estas encuestadoras. Son especialmente personas que son ideológicamente y profundamente más hacia la derecha, especialmente de centro-derecha. Entonces, las empresas que hacen encuestas suelen tomar los datos fríos que dan las encuestas y tienen un margen de error especialmente malo, especialmente cuando se trata de los votos entre Likud y el partido de Benny Gantz-Reshman Mamblachtit. O sea, hay ahí errores tan grandes como, por ejemplo, el que ocurrió en el año 2015. Cuando dieron un resultado de una encuesta, es realmente muy negativa para quien terminó ganando. O sea, terminó ganando Likud. Y lo mismo podemos decir algo parecido a lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Mi opinión personal es que si las encuestas hoy dan que Kamala Harris y que Donald Trump están empatando, entonces no están empatando, sino que está ganando Donald Trump por quien emite las informaciones. De hecho todo esto, una de las encuestadoras, la encuestadora Pulse Direct, Pulso Directo, de Shlomo Filber, le da las encuestas al Canal 14, que yo, como les dije recién, lo considero un medio enfermamente pro Netanyahu. Pero Shlomo Filber me parece un profesional de primera. O sea, él explica cuál es el problema de las encuestas y cómo lo solucionan, qué es lo específico que hacen ellos para que el resultado sea más cercano a la realidad. Y la verdad es que por más que esta encuesta que vamos a mostrar ahora tiene una diferencia de 4.5% de margen de error, en general Shlomo Filber le pega muchísimas encuestas. Por eso yo recomiendo seguir, si querés saber más o menos cuál es la opinión pública de Israel, seguir a este hombre y no a otros porque la verdad es que últimamente los otros se han equivocado muchísimo en los resultados que dan mucho, mucho y ellos mucho más exactos, a pesar de que transmiten la información en un canal que tiene una ideología muy clara. Y lo que dan los resultados de la encuesta de Shlomo Filber, que ha hecho ayer, son esto. ¿Puedes decir qué es suficiente? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!